Os voy a enseñar esta caña que he utilizado en el último documental de Ford Race, la Jiger de la gama Terminator, de Ford Rager. Una caña muy lanzadora, en 2,70 m, una acción 15,50 m, muy polivalente, muy potente la caña, muy ligera, es una caña muy técnica y muy sensible, que la estoy utilizando para lanzar señuelos no muy pesados y me está sirviendo para pescar tanto depredadores como lucio, lucioperca y black bass, sin problema ninguno. La utilizo con un carrete, con un warrior, un 2.500, estoy utilizando trenzado, aunque también utilizo monofilamento, es súper lanzadora y muy técnica, para llevar varadas muy largas, controlando el señuelo siempre nosotros. Tiene muy buena clavada y una acción de pesca espectacular. La podéis ver, como he dicho, en el nuevo documental que he grabado estos días, de lucios en verano. Tiene unos detalles en dorado, en las anillas, unas anillas grandes, para que sea más lanzadora, de eva, la empuñadura, arriba y abajo, y aquí corcho. Una caña que me gusta mucho, de carbono multidireccional, y os recomiendo que la probéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!